Mercenarios de guerra. ¿Cuánto falta? Hay unos 10 kilómetros después de esa loma. La brigada de reconocimiento ha localizado un campamento para entrenar terroristas. Los de operaciones especiales. Su misión, una simple expedición fotográfica. El problema, un agente de la CIA ha sido capturado. ¿Quién eres? ¿Han hecho público que tienen un rehén? No, no. Entonces, encárgate tú de todo. La solución, una unidad especial de combate. ¡Arrasadlo todo! El Departamento de Estado está combatiendo en una guerra secreta no declarada... Los americanos, sois unos ingenuos. ...contra un enemigo fanático. Entraremos en vuestras ciudades. Solo unos minutos más y se convertirá en una de las celebridades del año debido a su ejecución, amigo mío. Esto no quedará así. Los crímenes de los que se acusa este hombre son los crímenes de los no creyentes. ¡Yo voy a volver! ¡Adelante, chicos! ¡Adelante! Mis fuentes están totalmente mudas, a excepción de decirme que tienen a un americano. ¡Santo cielo! ¿Qué pasa? ¡Un precipicio! ¡Exactamente, ¿quién le ha enviado? El equipo de los Lakers. Asumamos que ha sido la CIA, ¿cierto? ¿Cobano? Pero el laborado es mi hábito. Tan solo se les conoce por su nombre de combate. Grupo salvaje. Mercenarios de guerra.